Yo soy Karla y estamos de vuelta en Show Park Retaguardia en peligro y nos habíamos quedado que habíamos peleado con estos y ahora teníamos que ir a buscar pues a la chica que tiene la polla tatuada que literalmente tenía que ir a hablar con el dj creo. Ah si, sabes bien como moverte. Preparar una lista de reproducción tan molona da sed peña. Da sed. Vale, voy a ir a preparar una copa ¿no? Hola Majo. Tengo material nuevo diablillo. Gracias macho. Sí, nena, vale. Vale. Sí, lo hago. Me estás vacilando ¿y cómo le preparo la copa? Una copa para el dj ¿no? Una copa para el dj ¿no? Pues... Pues sí, le daría una copa al dj pero... Como no se la quita este... Yo dj. En serio, fuera. Estoy ocupado. Oye, ¿cómo le doy la copa? ¿Tú borracho? Venga peña, pedí una copa a la como medio. Vale, vale, vale. Le tenemos que hacer nosotros la copa. Parece algo que podemos meter en una bebida. Como lo sabía tío. Va a hacer falta más potencia de fuego para bajarlo. Un objeto... Buah, me voy a quitar de aquí. Vale, ya lo he encontrado. Es que eres tonto, quítate. Verte en las llamas. Ah, vale, para tirarme un pedo. Vale, vale, vale. Eso ha sido efectivo, compañero. Vale, vale, vale. Te dejaré coger todo lo asqueroso, compañero. Te dejaré coger todo lo asqueroso, compañero. Gracias, hombre. Qué simpático. Mocos y semen. Qué asco. Una incorporación perfecta a nuestro brebaje. Un gin tonic gratuito. Vale, vale. Y otro ingrediente especial. Será entrando aquí. Tiene que haber algo asqueroso por aquí para echarle a la copa del DJ. Vale, aquí. Vale, vale, hay una escalera. Vale, 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 vale. Yo soy el DJ. Me dan esa copa y no me la tomo. ¡Ah! Por aquí. Tío, eh... Vale, digo, no se me ocurre qué hacer. Nos vamos acercando. ¡Mierda de rata! ¡Qué asco! Y ahora hay que buscar el gin tonic gratuito. A mí me dan esa copa. Unos niños. No me la tomo, vamos. Ni borracha. Bueno, que el DJ no sé si era borracho. Deduzco que no. Obviously. La copa sí se molesta. La copa sí se molesta, pero bueno. ¿Quién me ha pegado los pantalones? ¿Quién me ha pegado los pantalones? Ya que es la preferida del público. ¡Que suenen esas palmas! Ay, que no me muevo bien. Vale, vale, vale. La copa es la que tiene este señor. ¿Ah, no es? ¿Y cuál es? ¿Y yo? Vale, voy a... Voy a, voy a, voy a, voy a... Aquí tengo otra puerta. ¿Será por aquí? Vale, sí. Le gusta el gin tonic. O sea que estará aquí. ¡Gin tonic! ¡Perfecto! ¿Qué hace ahí un niño? Es para una bebida destructora. Venga. Vale, elabora el cóctel. No, ahí metió pedos. ¿Cómo creaba objetos? Objetos, elaborar. Cóctel especial para DJ. Me pregunto si falta algo. Qué asco. Franco de elaborar nivel 6. Vale. No. ¿Y? Toma pedo. De regalito. Ay Dios. Pedos. Pedos. Siento que tengas que haber visto eso, compañero. Pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos. Despierta la ira arraigada que albergo en mi interior. Ojalá no hiciera falta lo de los pedos. Pero fijo que deja a cabo al DJ el tiempo suficiente para llamar a Clash. Pues venga, vamos, vamos, vamos. Veo que en este episodio se va a liar más que a la Trinidad. Aquí comienzan las clases nocturnas, así que aún tenéis tiempo para graduaros. Un aplauso para Trinity. Toma tu copa, chaval. Genial. Por fin alguien le ha pagado una copa al DJ. Gracias. Estaba muy rica y el DJ está más que agradecido. Joder. Creo que alguien se ha pedido en la bebida. Ahora vuelvo. No olvidéis darles propina. ¿Y cómo lo distingue, tío? Bien hecho, niño nuevo. Peña. No olvidéis darles propina a las camareras. El escenario se va a poner calentito. Un aplausazo para Clashii. Esto, Peña. Vamos a recibirla. Clash con I latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás. Un aplauso para Clashii. Oye, ¿por qué cojones me llamas? Si no me toca salir todavía. Ahora sí, chavala. Espera. Tú no eres el DJ. Debe de ser ella. Mierda, qué pillada. Es la pasma. Tras ella. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Se va a liar. En este episodio yo creo que me van a reventar la cara, pero bien. Vale. Primero vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Vamos. Aquí podemos encontrar de todo. De todo lo malo. Literal os digo. Pues déjame entrar. Ah, vale, vale. Me persiguen, chicas. Detenerlos. ¡No! Aquí no puede entrar nadie. Eso, a mamarla. Apártense, señoritas. El Capitán Diabetes y su compañero deben ingresar esa stripper. Si queréis llegar a ella, será pasando sobre nuestros cadáveres. Os vamos a dar. ¿Qué dices? Muy bien, Peña. Vuestro DJ ha vuelto a la baño y parece que hoy tenemos una atracción muy especial. Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias a los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida. Pues sí, nos van a dar una ensalada de hostias de agua. Madre mía, tres ellas, eh. Buah. Vale, eh, la voy a pegar desde aquí porque no me apetece que me zurren. De acuerdo, digo. Vale. Me empiezan a poner de los putos nervios. ¡Huy va! 51 de daño. Ahí va. Lola, he fallado, tío. Pensaba que era como el otro de pulsar y que se... Directamente desde Copacabana ya sabéis de quién hablo. Un gran aplauso para Lola la Lujuriosa. ¡Eh! Joder. Cabrona, me ha pegado, tío. ¡Eh, señora! ¡Es que a mi compañero! Eso lo digo yo. Aquí llega nuestra flor feladora favorita. Un aplauso para Fucsia. Venga, Fucsia. No, sí soy un niño. ¡Ja! Joder. ¿Siguen respirando? Vamos, 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 vamos. Tú ya... No le mato con ninguno. ¿Cómo? Vale, sí se murió. Pensaba que no, digo no. Un aplauso para París. ¡Oh, la, la! ¡Hace falta decir algo más, peña! No me da, no me da, no me da. La hepatitis no es rival para el poder de diabetes. ¡Vamos! ¡Habrán pasos, señoritas! ¡Oh! Vale, le echo mazo de daño. ¡Ni de coña! Yo paso de meterme en mierdas de combates. ¡Y se pira! ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh, ha llegado Esmeralda! ¡Ah! ¡Tenemos que alcanzar a Clashy! ¡Por el pasillo, compañero! ¡Rápido! Pero, ¿y cómo hago esto, tío? ¡Vete de aquí, Clashy! ¡Está controlado! ¡Ah! ¿Cómo hago esto, entonces? ¡Tengo que ir avanzando! ¡Demuéstrales lo que males, compañero! Tío, no le doy con ninguno. A no ser... Yo no le doy con ninguno. Vale, no puedo avanzar más. Pues aquí, cancelar. Os voy a enseñar qué servir. Vale, este ya está fuera. Fuera, fuera, fuera. ¡Ia! Vale, o sea, tengo que ir avanzando. ¡Qué movida más rara! ¿Y si me muero? Un día, un aplauso para Blaze. ¿Podemos bajar un poco las luces? ¡No podemos dejar que escape, compañero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No podrás con camicia el compañero! Tú fuera, chavala. Te voy a denunciar, mini madero de mierda. ¿Quién quiere un baile? ¡No! Me va a hacer ir para atrás. ¡Oh, sí! ¡Dale bien a ese! Tenemos que detener a estos mini policías para que no cojan a clase ya por ellos. Vale, poder definitivo listo. Os vais a cagar. Anda, que solo le hace eso de daño. A eso me lo guardo. Que luego seguro que se va a poner peor la cosa. Ahora mami está cabreada, cielo. Tengo que intentar huir, tío. Yo creo que le mato con este, eh. Venga, di que sí. Sí, puerísima, vale. ¡Puede aplastar una sandía entre sus muslos, es Anastasia! ¡Sigue yendo hacia clase! Me caen bien, cielo. ¿Por qué quieres armar jaleo con mi chica, clase? Será mejor que... Ahora sí que le voy a traer la historia con este, eh. Por pesado, tío. ¿A quién está llamando mala, enano coñón? Vamos, fuera. Me vais a ir a tomar por culo. ¡Ay, no había visto el de este! No me hago responsable de lo que pase ahora. Perfecto, ahora parante. ¡Qué pesada, tío! Es ronda. No podemos dejar que escape, compañero. No, ya, ya, si ya está escapando, chaval. ¡Ahí va! ¡Le doy! Venga, venga, venga. ¡No le doy! ¡Cuidado con la siguiente bailarina, amigos! ¡Es la campeona invicta del twerking! ¡Saludad a Trixie! ¡Tenemos que alcanzar a clase! ¡Por el pasillo, compañero! ¡Rápido! Vale, la he cagado. Pensaba que la podía pegar. Nada, me van a reventar a este, eh. ¡Ronda, tú sí que vales! ¡Tu culo está bendecido por el señor! Sí, seguro. Estoy pensando justamente en eso. Que si hago... Vale, si hago este, mato a esta. ¡Tía! Que me interesa y doy a la otra. ¡Estos polis son duros, joder! ¡Acabad con ellos, coño! ¿A qué esperáis? ¡Ah, que me tiró un peine! ¿De gracia? Ya sabes por dónde puedes meterte eso. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Carré, carré, carré, carré! Pues sí, ya que vengo aquí, te zurro, tía. A ver si te mueres ya. Eh, no nos pagan por aguantar a clientes de diez años. Pues no trabajes. ¡Qué cagada, tío! Siempre la cago ahí. ¡Otra belleza que muerde el polvo! ¡La habéis cagado, cabroncetes! ¡A por ellos, pandero! ¡Damas y caballeros, con todos vosotros la reina del Squinting! ¡La maestra del Sadomaso! ¡El sueño de Minatrix hecho realidad! ¡Pandero espontáneo! Cariño, no estás listo para este pandero. Te voy a destrozar con los cachetes del pandero. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que huir, ¿no? Deja que me sienta en tu cara un momento. ¡Que me va a reventar! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a aplastar a todos con su inmenso culo! ¡Evita! Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. La voy a evitar, no te preocupes. O sea, esa no la tengo que pegar. Cuando está el medidor se llene pandero espontáneo e interrumpirá el turno actual y atacará de inmediato. ¡Advertencia! ¡Ese culo mata! No, ya. Es que no puedo dejar quemar. No te puedes esconder de este pandero, cariño. ¡No! Si huís ahora, quizá viváis para alardear de esto. ¿Qué dices? Me van a reventar, tío. No, 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 no. Tengo que intentar huir. ¡Venga, coño! ¡No me hagas retroceder! ¡No! Lo siento, señoritas. Tenemos que posponerlo. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡No! No tengo escapatoria, tío. No tengo escapatoria. ¡Me va a reventar! Sentimos haber tenido que recurrir a la muerte. ¡Madre mía! ¡Me va a reventar! ¡Me va a reventar! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Eh, pégale! ¡No, no, 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 no! ¡Vais a morir e ir al cielo de los culos! ¡No! ¡Quítate del medio! Se acabaron vuestros días, tío Nanismo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, madre mía! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Qué cerda soy! No te vayas a tocar luego pensando en eso. ¡Hora del pandero! Me he muerto, no tendré que hacerlo entero, ¿no? Eres una desgraciada. Dime que no tengo que hacerlo entero. Tengo que hacerlo entero... Vale, pues, eh, ya lo deje... No sé, tío. ¡Se ha ido por aquí, compañero! Ya lo pondré cuando salga la del culo gordo, macho. Joder... Tengo que hacerlo entero. ¡No! No voy a ir a la violencia, señoritas. ¡Ah, la habéis cagado, cabronceses! Ahora viene. ¡A por ellos, pandero! Damas y caballeros, con todos vosotros la reina del Squirtin, la maestra del Sadomaso, el sueño de Minatrix hecho realidad. ¡Pandero espontáneo! Cariño, no estás listo para este pandero. No, lo tengo claro, no estoy lista. Eh... Espero no perder otra B. Me han dicho que hay unos pequeños invitados que aplastar. ¡A por ellos, pandero! Relájate, eh, panderito. Relájate. Relájate. ¡Ay, Dios mío! Nos va a aplastar a todos con su inmenso culo. Relájate, relájate. Vamos, vamos, vamos pa'lante, pa'lante. Es que no vine a pegar. Pa'lante, tira, 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 tira. Vale, vale, vale. Aquí llega la muestra por pandero espontáneo otra vez. Tira, 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 tira. Cancelar, cancelar, cancelar. Viene el turno. ¡Por clase! ¡No! Vale, vale, vale. ¡Me toca! Joder, ¿cómo cobro, tío? ¡Pandero viene! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡No me dijo! ¡No me dijo! ¡No me dijo de sangre, nene! Madre mía. Eh, no me lo paso. Si huís, ahora quizá viváis para largar esto. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡A lo rapidito que viene Pandero! ¡Corre, corre, corre! Yo creo que me revienta otra vez, tío. ¡No! ¡Menud armamento, gente! ¡Vamos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Yo que sepa que hago eso! ¡Si es que no, no, no sirve! ¡No sirve! ¡Ah! Bueno, para avanzar, perfecto, 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 perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabaron vuestras tías, tío Nanisma! Vale, me hace retroceder uno, perfecto. No, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¡Corre, tira para adelante, tira para adelante! ¡Hora del partido! Creo que me he movido, creo que me he movido. ¡Eh! Vale, sí me moví. ¡Oh! ¡Minipolis! ¡Vais a morir e ir al cielo de los culos! ¡No! Bueno, me da, me sirve, me sirve. ¡Ya llega la diabetes! ¿Crees que está bien? No le digas a Mapache que he dicho eso. No le digo, no le digo, no te preocupes. Cancelar, cancelar, es que ni me voy a pegar. ¿Me caes bien, cielo? ¿Por qué quieres armar jaleo con mi chica classy? ¡Ah! Me voy a sentar en tu cara hasta que se te salgan los ojos, cariño. Me lo creo. Advertencia, ese culo mata. Sí, 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 lo tengo claro, ya me mata una vez. ¡Corre! ¡Otra belleza que muerde! Vale, 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 estoy llegando, madre mía, pero pedazo de pasillo, no llego al final en la vida. Vale, muérete señora, por favor, muérete. ¡Buenas noches! Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Venido por mí, chavales! ¡No me hagas retroceder, tío! Tengo muy poca vida. ¡Ay, no! Acércate, cariño. ¡Pandero! Minipolis, vais a morir e ir al cielo de los culos. Vale, he llegado. ¡Ni de que nunca me cogeréis con vida! ¡He llegado, tío, bien! ¡Tú ganas esta vez! Cielo, voy a descansar el pandero. ¡Bien! Pensaba que no iba a llegar, tío, pensaba que no iba a llegar. ¡Eh! ¡Déjame entrar, capullo, que viene la pasma! ¡¿Qué?! ¡Entra! ¡Largaos! ¡No me da miedo usar esto! ¡Ah! ¡Niño nuevo, vamos al restaurante! ¡Tenemos que levantar el letrero! ¡Es levantar el letrero! ¡Muy bien! ¡¿Y cómo levantamos el letrero, tío?! ¡No vuelvo a entrar ahí, eh! ¡Levantar el letrero! ¡What the fuck?! ¿Cómo levanto el letrero? ¡Me tiro un pedo! ¡Eh! ¡Pero tendrás que hacerlo tú! ¡ toch Gastón! Ya sabía yo. ¡Ya sabía yo! ¡Va vamos! ¡Ya! ¡GH.. ¡GLEA... ¡Niño teZ... ¡GLEA... Ni siquiera mi furia diabética, puede moverlo! ¡GLEA... ¡Ay dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina, me... ¡Necesito mi... ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Ayúdame! ¡Me he bebido el zumo de manzana, pero no me queda insulina! ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Me... ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué hago sola? Me estás jodiendo, ¿no? ¿Qué dices? ¡Aquí, mapache! ¿Qué tal os va, chicos? ¡Mal! ¿Todo bien por ahí? ¡Guay! ¡Mantenerme informado! Me he tirado pedazos. ¿Sabes lo que me produce unos pedos brutales? El Tex-Mex casero. ¡Vale! Tengo que hacer el Tex-Mex casero. Vale, 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 vale. ¿Cómo abría el menú? Yo cualquier Tex-Mex casero... ¡Que sí! ¡Que te he entendido! Tienes el algo súper especial. ¡Que sí, sé qué hacer! ¡Que no se abría el menú! ¡Ah! ¡Para comérmelo! ¡Vale! ¡Que rebobina el tiempo! ¡Eh! ¡Estoy vivo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Quién eres?! ¡Ah! ¡What the fuck?! Un momento. ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto de un diabetazo. Recuerdo una luz brillante. Dios me tendía su mano. Y alguien se tiró un pedo en mi cara y regresé. Casi puedo olerlo aún. ¡Qué asco! ¡Vale! Puedo revolver... devolver el tiempo. ¡Hala! ¡Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo! ¡Impresionante! ¡Vamos a por la stripper! ¡Amigos! ¡Encontramos a la chica! ¡Pero ha huido el restaurante italiano! ¡Solicitamos refuerzos! ¡Ya lo habéis oído! ¡Todos los amigos de Mapache a boca de favor! ¡Bien! ¡Bien, bien! Entonces será más fácil. Pero voy a dejar el vídeo por aquí. Este episodio brutal. Y el siguiente yo creo que va a ser aún más chungo. Así que espero que les haya gustado. Y así dejar vuestro like y vuestro comentario. Y activar la campanita. ¡Chaito! ¡Suscríbete al canal!